Bueno, buenos días a todos. Un nuevo sábado. Hoy vamos a hablar de Paul Strán. Y bueno, en primer lugar, desde luego, pues me congratulo de que al menos alguno con el que ya hemos tenido ocasión de hablar, incluso de intercambiar algún material, pues poco a poco vamos haciendo que en definitiva hayamos un poco conociendo más y despertando el interés por la fotografía clásica y por la historia de la fotografía. He tenido la oportunidad también de estar ayer en el FNAC y en la Casa del Libro. No queda ningún libro de Camera Work. No sé si hemos tenido algo que ver en eso, somos los responsables, pero me alegro. Eso significa que vamos conociendo también algo más y se va despertando el interés. No sé si por mi parte o no, pero bueno, es una buena noticia. Bueno, vamos a hablar hoy de Paul Strán. Y además dedicado a Carmen, a Carmencita, que está por aquí, estaba dedicada a ella hoy la sesión, de lo que llamo la triple S o el triángulo superlativo. La semana pasada hablamos de Stieglitz, hoy toca Strán y la semana que viene Edward Steichen. Es decir, los tres empiezan por ese. Por eso lo llamo así, lo denomino de esta manera. Y son tres fotógrafos estrechamente relacionados, son coetáneos, aunque con alguna diferencia de edad entre ellos, y que marcan el devenir y el desarrollo de la fotografía extraordinariamente en Estados Unidos y un cambio de rumbo desde el pictorialismo, del que hemos hablado hace un momento también, hacia unos nuevos conceptos y una nueva manera de entender la fotografía. Este es un retrato de Walter Rosenblum, un fotógrafo también de guerra norteamericano, que tiene algunas fotos extraordinarias. Fue, en alguna medida, tiene fotos de escenas bélicas captadas, no sé si coincidió en el tiempo con Robert Capa, pero bueno, Walter Rosenblum es un descubrimiento para mí, y voy a seguir investigando porque me ha gustado el poco que he visto de él. Ha despertado mi curiosidad. Bueno, esta es una frase de Paul Strand. La honestidad no es menos que la intensidad de la visión, es el requisito previo de una expresión debida. Esto significa un verdadero respeto por aquello que está frente al fotógrafo, sin trucos ni manipulación en el proceso. Se logra únicamente a través de la utilización de métodos de fotografía directa. Hablaba con José hace un rato del paralelismo en ciertas sesiones. Hablamos de lo mismo, solo que desde dos enfoques distintos, uno dirigido a la técnica y a algunas otras cuestiones como las que hemos visto hoy, el equipo y demás, y después los géneros, la fotografía, muy relacionadas estrechamente con la fotografía histórica o clásica. Y el pictorialismo es una corriente de la que hemos hablado ya, y llega un momento en que algunos pioneros, agente deseosa de descubrir nuevos campos, influenciada también por la pintura y algunos movimientos de vanguardia europeos, trata de investigar nuevas vías de expresión, y uno de ellos es Paul Strand. Algunos apuntes biográficos, nace en Nueva York en 1890 y a los 12 años tiene su primera cámara fotográfica, una Kodak Brownie, si la buscáis, es una cámara, un cajoncito así, que disparaban pues más o menos a esta altura, con una manivela donde iban pasando el negativo o la película. Es su primera cámara a los 12 años. Dos años más tarde ingresa en la Ethical Culture School, donde tiene un profesor que es Luis Wikeshine, que además es otro fotógrafo norteamericano que se caracteriza por obtener grandes retratos o fotografías en la isla de Ellis, donde pasaban todos los inmigrantes norteamericanos por aquel entonces, y capta muchas escenas de niños en ambientes urbanos, en barrios periféricos, incluso marginales. Si recordamos las películas de Charles Chaplin, hay una a mí extraordinaria, que es The Kid, el muchacho, pues donde se ve a Chaplin sentado con un niño en una farola. No recuerdo quién es la escena de la fotografía, pero me parece extraordinario. Bueno, pues a mí Luis Wikeshine me recuerda mucho ese tipo de fotografía y muy similar. Ejerce una gran influencia a lo largo de la vida de Paul Strand y después también lo haría el propio Stiglitz y gracias a Luis Wikeshine, visita la galería, la Little Galeries de la 291, donde decide, dice, yo me voy a dedicar a esto. Entra en contacto con los grandes fotógrafos de la época que exponen allí y él queda impresionado. Y además, pues observa fotografías de Picasso, de Cezanne, de Matisse, de Braque, y dice, esto me encanta a mí, y voy a explorar ciertas formas artísticas que le sugieren los pintores de vanguardia, el cubismo, etcétera. Bueno, viaja por Europa también, afortunadamente pues para él, pues recorre España, Marruecos, está también en África, Ghana, Gran Bretaña, Escocia, y se dedica a hacer fotografías en sus principios, algunas de ellas pictorialistas, bien compuestas, pero llega un momento en el que incluso se las muestra, parece ser que Alfred Stiglitz, y él queda un poco desencantado por ese foco blando, por la suavidad. Eso produce una reacción en el propio Strand, que unido a esas nuevas formas de expresión de las que hablábamos hace un momento, inicia una nueva vía, unos nuevos caminos de experimentación hacia la abstracción, que a la postre le permitirían dominar esa faceta, esa técnica, y liberarse de ese corsé, de esa prisión que supone el pictorialismo. Los dos últimos números de Camera World, de lo que ya hablamos la semana pasada, están dedicados a su fotografía, pues gracias al impacto que causa este nuevo forma de entender la imagen, la instantánea, en un momento en que además los pintores, los artistas, como decíamos hace un rato, calificaban menospreciándolos a los fotógrafos como snapshooters, captadores de instantáneas, eran fotógrafos, no eran artistas. Eso poco a poco va cambiando gracias a Strand, a Stiglitz y a Stiglitz. En 1920, junto al pintor y fotógrafo Charles Schiller, realizó un corto documental titulado Manhattan, parece ser que no acaba en N. Y, bueno, realiza varios intentos cinematográficos. Algunas de sus excursiones en este campo del cine, pues también forman parte, de alguna manera, de la cinematografía clásica. Este corto tiene una duración de nueve minutos y, bueno, es experimental, es un poco extraño, es un corto mudo y además está ilustrado con algunos textos, creo que, del poeta Walt Whitman. Bien. Pasa también por su vida a la Segunda Guerra Mundial, participa en el rodaje de algunos rodajes cinematográficos, como hemos dicho, incluso en México. En México realiza una de sus series más conocidas. De hecho, Paul Strane en México es un libro que recientemente en la editorial La Fábrica, pues, lo tenías a la venta. Está en los centros comerciales. Y participa también en la fundación de la Fotolig, un movimiento fotográfico que reúne, que aúna a algunos de los fotógrafos más famosos de la historia, Berenice Abbott, de la que hablamos también cuando tocamos el tema de Adjet, Margaret Bourguide, Eugène Smith, Helen Levitt, Nancy Newart, Richard Avedon, Wiggy, Robert Frank, Ansel Adams, Edward Weston, etcétera. En 19... Bueno, además se da la circunstancia de que Strane, pues, era una persona muy abierta, progresista, muy preocupada por las causas sociales, quizás influida por su infancia y por tanto con Luis Hein, en un momento en el que además tiene amigos comunistas, amigos socialistas. Él no llega a estar afiliado en el partido comunista norteamericano y algunos de vosotros recordaréis seguramente la caza de brujas y las listas negras que se inician en los Estados Unidos y obliga a grandes talentos a emigrar. Pues él se tiene que marchar por esto, por sus amistades, por sus ideas, por su pensamiento y tiene que marcharse. ¿A dónde? A Francia. En 1950 se ve obligado a marchar a Francia. Un poco antes había estado en un festival de cine en Secoslovaquia y vivió su exilio en Francia hasta que falleció 27 años en el extranjero. En 1967 gana el premio David Octavius Hill, un premio prestigioso que otorga a la Sociedad Alemana de Fotografía, en el que entre otros figuran Joan von Cuberta, que lo ganó en 1988. Yo esto lo he descubierto recientemente. Bueno, y en 1971 el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, organizó una gran retrospectiva sobre su obra. Podríamos hablar algunas cosas más de su vida y de su obra, que fue apasionante, pero vamos a ver también algunas imágenes, obviamente. Este es un retrato o unos retratos que realiza de Alfred Stieglitz en 1929. ¿Qué diferencia? Esta cámara que creo es una Graflex, como hacían las fotos, y tenemos que sentirnos afortunados por no tener que hablar con estos pesados equipos. Estos dos retratos son de los últimos años de vida de Stieglitz en el lago George, en Nueva York, en las afueras, y Stieglitz aquí está fotografiando nubes. Hay algunas imágenes de ellas un tanto más abstractas y más... que demuestran también la evolución hacia la fotografía directa, incluso su interés por otras líneas de investigación en torno a la fotografía. La fotografía directa, la straight photography. Stieglitz, como dijimos, quedaba impresionado por esas primeras aventuras o imágenes abstractas que le enseña Paul Strand, y dice, su obra es brutalmente directa, está desprovista de ardides, de artimañas y de ismos, sin apellidos. Son la expresión rotunda del hoy. ¿Y qué es la fotografía directa? Bueno, pues responde a una necesidad o una visión o el aburrimiento que le produce quizás incluso a algunos fotógrafos el pictorialismo, la manipulación de la imagen, ese gusto por el retoque del que ya hemos hablado en distintas ocasiones. Recrean lo visible de una forma objetiva, representan la realidad, rechazan el pictorialismo, reivindican la fotografía como una vía de expresión artística sin necesidad de evaderse de la pintura y con la utilización de sus propias técnicas y leyes compositivas. El término parece que fue acuñado por un crítico, Sadakichi Hartman, en un ensayo publicado en Camera Work en 1904, en el que instaba o alientaba a los fotógrafos a trabajar directamente. Además, esta visión de vanguardia, anticipada al futuro o al modernismo de Strand, también condiciona a un joven fotógrafo que es Ansel Easton Adams, conocido por muchos de vosotros, uno de los creadores del grupo F-64 y el sistema de zonas, del que hablaremos en alguna sesión más adelante. Estas son algunas escenas o capturas de pantalla del corto de Manhattan, de 1920, en el que investiga las líneas, la abstracción que le cautiva de un Nueva York que está cambiando. En 1911 recorre Europa, la vieja Europa, y cuando llega a Nueva York ve algo totalmente distinto. La foto de la izquierda, o la captura de la izquierda, es una instantánea del propio documental y que después el propio Strand tiene una fotografía, esto es cerca de Wall Street, exactamente igual, con el mismo plano, con el mismo ángulo. Bueno, su obra en Camera Work, como decíamos en los dos últimos del magazín de Camera Work, están dedicados a él y, particularmente, las obras de Paul Cézanne, del pintor francés, le causan un gran impacto. Entre ellas, bueno, las vamos a ver a continuación, está el retrato. Y el propio Camera Work incluye un ensayo sobre, o un artículo, sobre las ideas y la filosofía, o el pensamiento de Paul Strand. Dice, A diferencia de las otras artes verdaderamente antifotográficas, la objetividad es la verdadera esencia de la fotografía, su contribución y, al mismo tiempo, su límite. Y como ocurre con la mayoría de trabajadores de otros medios que ignoran sus cualidades inherentes y respectivos significados, otro tanto ocurre con los fotógrafos, con la posible excepción de dos o tres, al no haber tenido consciencia del significado fotográfico. Como vemos aquí, marca de una forma muy nítida y muy clara su pensamiento. Esos dos o tres, seguro que uno era Stieglitz, probablemente el otro sería Stieglitz, y el tercero, pues igual era él, la trilogía superlativa que yo digo. Bueno, esta es una obra que le impacta profundamente, un retrato de anciana, rezando con el rosario de Paul Cézanne, de 1886, una imagen que le impacta. Le influyen mucho estas obras de Cézanne y, además, algunos retratos de David Octavius Hill y Robert Adams son dos fotógrafos, pintores e ilustradores escoceses, en la época del calotipo, en torno a 1840-1860, que ejercen una gran influencia también en su visión sobre el retrato, algo que le fascina. Sobre Cézanne decía además, dice, El problema del paisaje es la unidad del todo, es decir, la dificultad de incluir el primer plano, el plano medio, la distancia y el cielo. Dice, todo esto tiene que estar relacionado, lo que no siempre se logra. Dice Cézanne es un maestro y consigue unir la profundidad y obtiene esa percepción del espacio tridimensional. Bueno, estas son unas notas de última hora, es algo que le cautiva. Yo veremos a continuación también unas expresiones paisajísticas en Europa verdaderamente sorprendentes de un libro que tengo que buscar, pero lo vemos más adelante. Mujer con mandolina de Picasso, en 1913, esta imagen estaba publicada en Camera World, en una edición especial, en 1913, en un momento en el que estos pintores eran considerados como locos, como estúpidos, es decir, algunos pensaban, estos no saben lo que hacen. Y él, estas abstracciones, le causan un gran impacto. Es decir, muchos pintores menospreciaban en aquel entonces este tipo de pintura, lo que ocurría con la fotografía que hacía Cézanne o algunos pioneros en aquel entonces, donde la corriente pictorialista todavía era la predominante. Un retrato de Paul Cézanne de 1917 y vamos a ver algunas fotografías poco a poco.